¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? Los planes de Dios son perfectos y sin error alguno. Todas las pruebas que ustedes han enfrentado y las decisiones que han tomado los han traído hoy aquí, ante su presencia, confirmando una vez más el triunfo del amor. Cruz Robles, aceptas a Fernanda Sandoval como tu esposa para serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarla y respetarla todos los días de tu vida. Acepto. Sí. Acepto. Fernanda Sandoval, aceptas a Cruz Robles como tu esposo para serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí. Acepto. ¡Gracias! 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 Lo que Dios acaba de unir, que no nos separe el hombre. Hermanos, démosle un gran aplauso al matrimonio Robles, Sandoval, que venciendo todos los retos, hicieron triunfar su amor.